De alguna espina en manito Que ha causado esta decepción Por una mujer primita Que miró sin compasión Yo no sé si es de espinito De bagreo hasta al ladrón Esa espina compadrito Taladra mi corazón Por culpa de su partida Casi que no miro al sol Calle abajo y calle arriba Sin rumbo y orientación Trajinando a la deriva Como barco sin timón Llevo dos meses enterito Sumergido en el alcohol Con las calles y apulando Con una botella rosa Sin tombrero y sin camisa Con el mismo pantalón Llevo dos meses enterito Sonidos 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 Llegó otro fin de semana y yo con la misma fea Postraba entre la tristeza tirado sobre la grea Mi corazón en el pecho ya casi ni patalea De esas malas intenciones les tienen una pelea Con sus recuerdos divinos que mi mente se pasea La miro intacta en mis ojos que me llama y me capea De tanta imaginación a este caigo en esa marea Bajo de aquel apamate donde mi cuerpo se tea Con un tuco de mecate o así sea con la correa Mejor caer en lo más alto pa' que la gente me vea Con un tuco de mecate o así sea con la correa